Sácame de... ¿A dónde vamos? No importa. ¿Te parecen horas de llegar a vos? No, no me jodas. No me jodas. No me jodas. Vení para acá, Juliana. Pendeja de miedo. ¡Juliana! ¿Vos sabías? ¿Qué cosa? Están andando choreando. ¿Y todos fueron? ¿Qué es el siguiente en una novia? Mira, mami, soy negro, pobre y puto. ¿Quién me va a querer a mí? ¿Quién me va a querer a mí? ¿Qué es el lugar de la muerte? ¿Cómo estás? ¿Qué es la foto?